Quiero pensar que incluso en aquellos lugares muy alejados, muy apartados, en donde el COVID no llegó y no hay contagios, sí llegaron todos los efectos sociales, económicos, culturales, geopolíticos del COVID. Y en ese sentido es un acontecimiento global, a diferencia de otras epidemias mundiales, cuya reproducción y cuya dispersión tardó años y aquí sucedió en apenas unos días. Para dar un cambio cultural en el contexto digital que se vive, se requieren los factores que se acaban de mencionar y esto se logra en gran medida con la educación para el uso de tecnologías, pero sobre todo para el uso de la información. En nuestro tiempo se ha vuelto profundamente descarnado. De pronto por el confinamiento, por esta política, necesidad global de salud, nos ha alejado de la carne, nos ha impedido estar en contacto con el cuerpo del otro.